Las jefas de la región 02 federal y región 02 estatal dieron a conocer el proceso de prescripción, el cual hasta el momento señalaron que ha sido todo un éxito. Iniciamos de acuerdo a lo previsto con una estrategia muy bien diseñada desde oficinas centrales con la doctora Gemma Mercado y a través de la subsecretaría de planeación encabezado por la doctora Perla Velasco Elizondo. Todo ha transcurrido con estricto apego a la estrategia, a las 10 de la mañana como estaba previsto arrancó el proceso y tuvimos una afluencia importante de padres de familia que requirieron de nuestro apoyo, de nuestra colaboración. A estas alturas prácticamente quedó atendido todo lo que corresponde a prescripción o vamos hasta el momento en tiempo. Tenemos algunas situaciones extraordinarias que esas las estamos trabajando de manera diferenciada en las oficinas de control escolar. Justo a las 10 en punto se activó la plataforma y tuvimos la posibilidad de manera simultánea todos los usuarios que ingresaron al sistema poder hacer su registro correspondiente y prescribiendo a sus hijos o a sus alumnos en el caso que así fue. Bueno, para eso nosotros habilitamos varios módulos, tanto aquí en las oficinas regionales como Centro de Maestro, la Universidad Politécnica de Zacatecas, el Instituto Tecnológico Superior de Frenillo y también otro módulo en la presidencia. Además de que dimos la indicación a todas las escuelas de educación básica que en la medida de lo posible apoyaran a los padres de familia. Entonces creo que tuvimos una cobertura importante de asistencia a todos los padres de familia. Yo creo que ya lo resumió la maestra Betty de la mejor manera. Tuvimos mucha afluencia de padres de familia, estuvimos a las 10 en punto arrancando sin incidencias y yo me quedé maravillada de verdad de la genialidad, de la novedad que venía en lo que es la página de preinscripciones. Porque nos fuimos, pero si rapidito se refrescaba la página inmediatamente con cada una de las nuevas preinscripciones que se dieron y totalmente bien. Bien, verdaderamente creo yo que si el porcentaje del ciclo pasado estuvo en un 95% y en un 97% en esta ocasión esperamos que se cubra el 100%. Vamos a esperar que los padres de familia acudan a las diferentes instituciones de donde obtuvieron su folio para que hagan saber a los directores que ellos pertenecerán a partir del nuevo ciclo escolar a esa institución. Para que los directores vayan haciendo sus listados y podamos en un momento dado pues dar el arranque a estos nuevos grupos. A partir de, ellos tienen tres días para hacerlo, pero a partir de ahorita en este momento muchos padres de familia ya se fueron directos a cada una de las instituciones. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.